La despedida de Mauricio Pellegrino, que es el primero a encabecear el segundo fue Vardaro. Faltaban menos de 5 minutos para la finalización del primer tiempo. Señoras y señores, se viene Domínguez, este es Eduardo Domínguez, que bien la hizo Eduardo Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! La seña es Vardaro, allí, y allí la pone Domínguez. Y Vardaro, ante la sorpresa de Córdoba, llega antes para tocar corto, anticipando a Largero. Había ganado muy bien a Ibarra, Eduardo Domínguez, habilitado por Vacedas. Allí, ante la seña de Vardaro, toca para la entrada. Ya había picado Vacedas, allí está Vaceda, la pide Vardaro, acompaña a Darío, sigue Vaceda para Vardaro, habilitado en segundo. Vardaro, que es golazo, 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 golazo. ¡Gol! Pero el pase de Vacedas es excelente. Y el Televín demostrará si había o no posición adelantada de Vardaro cuando partió la pelota. Archul, Televín consolidar. Darío, atención, Darío, Vardaro, ¡gol! ¡Gol! ¡De Vélez, Vardaro esta vez! Vélez 2, gimnasia de Cujuy 0. La asistencia de Darío, el cabezazo de Vardaro. Calcado al primer gol, invirtiendo los roles de los protagonistas. Vélez se pone 2 a 0 y es justo. Valdonado, ahora sí la pide Vacedas en el borde. Vardaro que se va para el tercero, Vardaro que fue, apuntó Vardaro. Esto parece gol, eh, parece, parece. Vardaro, Vardaro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Vardaro, un golazo, Vélez 3, gimnasia 0, un pedazo de gol. Aquí la toma Cristian Vardaro, elimina el primer hombre, le sale el segundo y ya son 2 contra 2 en el fondo. Hace la personal y queda mano a mano, a pesar de abrirse mucho, define bien, fuerte y cruzado. Cristian Vardaro, un minuto del segundo tiempo, Vélez gana 3 a 0. Es su sexto, se llama Vardaro. Muy buena definición y Vélez ganando 1 a 0. El pase fue de Darío Usain. El triunfo de Vélez, allí en el arranque, Vardaro. Claudio Usain, la tiene Morigi, será el tercero, Morigi, oqueta, Vardaro lo tiene, ¡gol! Que Vélez está ganando a estudiantes antes que termine el primer tiempo, 3 a 0. El que saca a Esperata, el ex arquero de Morón, Záratez, que la va a peinar. Qué mal la defensa, estudiantes, qué mal, qué bien Vardaro la definición, 1 a 0. Arriba Vélez. Por la segunda para, me gusta, entrando Vélez, no cabeceaba Záratez. Vardaro, sí, Vardaro. ¡Gol! 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 ¡De Vélez, sí! ¡De Vélez! A los 38 minutos y medio de este primer tiempo, Vélez con Vardaro. Cuando todos los atados son también para el rol y Zárate que la bajó, Vardaro la vendió. Aquí en Liniers Vélez, Vélez 1. Riva 0. El cambio de Wuhan. Está invitado Zárate y Ubezic también. Y llega Vardaro por el centro. Después vamos a tratar de ver la posición de Vardaro. Aquí baja muy bien la pelota. Zárate y Vardaro se anticipa a Meli. El árbitro, el que arranca es Somoza El que falla es Carlos Ruiz Y Cristian Bardaro, en dos minutos del primer tiempo Con el 1-0 arriba, Vélez Una serena definición como vemos de Bardaro Poniendo la pelota por sobre el cuerpo En un minuto parece reaccionar el equipo de Gatito El pulpo, Sanguinetti, gol Gol, Bardaro Gol No hay peor cuña, no Apareció Cristian Bardaro, recién ingresado El hombre que nació acá, el hombre que jugó acá Vélez y Banfield, están 1-1, Cristian Bardaro Decíamos que con tres delanteros en la cancha La apuesta de Liv da resultado en esta aparición de Bardaro Cuánta alegría del chico Bardaro, más allá de que no lo grite Porque salió de Vélez y porque lleva a Vélez en el alma Exclusiva dedicatoria para el Gatolip de Bardaro El tiro de esquina Un cabezazo en el área, dos cabezazos en el área Eran tres los hombres de Vélez que marcaban No lo marcaban bien a Bardaro Llegó el gol Ahí está La robó Andrissi, acaba Martínez, comita infracción Verón El toque para Lujambio, la picó Lujambio César, Bardaro gol 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 Le Banfield No da vuelta Banfield Llegó Bardaro de nuevo, mirá vos Otra vez Bardaro Bardaro por dos Y sí Raúl, justo él Gana Banfield 2-1, lo da vuelta Le pasa lo mismo a Vélez Tropieza con la misma piedra que el domingo pasado Se fue retirado al vestuario ganando 1-0 Aquí hay una suma de errores del chico Verón Que primero deja picar la pelota Después pierde la posición Después es superado por Andrissi Lujambio la pica, la alcanza a sacar César Y aparece Bardaro Oportuno Vamos a verla llegar, ahí está Bardaro con la pierna derecha La empuja al arco vacío Y gana Banfield Algo que no estaba en los cálculos de casi nadie Pero Yo soy de Vélez Claro, y tiene razón Está jugando, ¿qué querés? Busca el penal, sigue González El centro Bardaro ¡Gol! 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 De la franja Sí, sí, sí De la franja Gran jugada de Nacho González Que trajo la pelota por derecha Centro y adentro Cristian Bardaro Danubio 1 Nacional 0 Vuelo directo González solo Sin marca el 10 Buscando a Bardaro La pide Estuani ¡Gol! ¡Gol! De Danubio De la franja Sí, sí, sí Del argentino De Cristian Bardaro Pero no lo puede dejar solo Bellavista Nacho para que invente Para que se la ponga en el pie Y Bardaro El argentino Mete el primero en la mitad Del primer tiempo Danubio 1 Bellavista 0 El argentino Cristian Bardaro Él está dando un resultado bárbaro Una pelota puesta a espalda De los agueros de Bellavista Que quedan demasiado en diagonal Apreciaron Y además está el error Involuntario Del defensa papal Que estira la pierna Para sacarla Y que no puede No llegaba Danubio No consolidaba su fútbol No atacaba Era presionado Y sin embargo Bardaro y el remate Cruzado de zurda Buriana abajo No llega Y Danubio Promediando la primera parte Saca de la galera el gol Cristiano Gómez El centro Maidana que va por el empate Bardaro Gol 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 De Danubio El argentino Bardaro Pero lo que son las cosas del fútbol Las cosas de una jugada Lo saboreó Maidana Lo paladeó Maidana Se lo morfó Se lo comió Lo disfrutó Bardaro 1-1 el partido El argentino Como aquello del que lo preparó Y el que terminó comiéndoselo Maidana lo tuvo Dominó la pelota Que sí que no Que remato Que no remato Que lo tapa Que lo marca justo No le comete empata La pelota rebota en caballero Y entonces viene Bardaro El fato goleador Llega de atrás Pone la pierna derecha Y con el pie empuja La pelota descolocando El arquero